de las próximas horas. En las próximas horas nos quedamos ya con un inicio de semana soleado y esas temperaturas calurosas durante la tarde, eso sí, este frente frío nuevamente nos deja este pronóstico de fuerte viento durante este día, ráfagas que podrán oscilar de 40 a 50 kilómetros por hora. Este ingreso de unidad proveniente del Océano Pacífico generándonos algunas bandas nubosas durante esas próximas horas para lo que es occidente, parte del centro y noreste de la República Mexicana y para el sureste tenemos un canal de baja presión, estará dejándonos fuerte viento durante las próximas horas también ese canal de bajas presiones, al menos para el sureste de la nación. En el estado de Chihuahua, ya le comentaba, si amanecimos con el termómetro en temperaturas frescas, durante las próximas horas asciende el termómetro con máximas que van a oscilar desde los 25 y hasta los 33 grados centígrados. Prepárese en la capital del estado de Lices y también en Hidalgo del Parral, máximas oscilando desde 31 a los 33 grados centígrados. Casas Grandes hoy llegaremos a 29 grados centígrados durante las próximas horas, Cuauhtémoc máxima en pronóstico 25 grados centígrados. Ya le comento, en pronóstico un cielo mayormente espejado y temperaturas cálidas a calurosas durante la tarde, pero también el pronóstico de fuerte viento se mantiene con ráfagas de entre los 40 a 50 kilómetros por hora. Durante la noche, nuevamente cae el termómetro y se esperan temperaturas frescas para Cuauhtémoc en los 7 grados centígrados, Casas Grandes 8 grados centígrados. En la frontera, si usted ya va a salir de casa, el termómetro marca los 14 grados centígrados. Tenemos una mañana fresca en la frontera, cielo despejado y nos vamos a quedar con un lunes soleado y temperatura máxima que estará ascendiendo hasta 28 grados centígrados. La noticia para este día irrelevante, vamos a tener un día de bastante viento, considérenlo en sus planes, especialmente si gran parte de sus actividades son fuera de casa. Las ráfagas de viento se pronostican de los 30 hasta 50 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde y noche de este lunes. El descenso durante la noche hasta los 12 grados centígrados. Si ya tiene sus planes, durante esta semana le tengo buenas noticias. Nos quedamos con cielo despejado y temperaturas máximas de 31 a 33 grados centígrados, mínimas entre los 13 y 16 grados centígrados. Todavía mañana con fuerte viento durante el día, ráfagas que podrán alcanzar hasta 40 kilómetros por hora. Cielo despejado en la capital del estado esta mañana, el termómetro marca 12 grados centígrados. Hoy temperatura máxima en pronóstico hasta los 31 grados. Con ese cielo que se mantendrá despejado durante las próximas horas, también esperamos viento de hasta 40 kilómetros por hora. El descenso durante la noche, 13 grados centígrados, semana soleada y de temperaturas calurosas también en la capital del estado, máximas entre los 32 y hasta 34 grados centígrados durante el jueves. Algo de viento para la capital del estado, pero se mantendrá ligero a moderado de los 15 a 25 kilómetros por hora. Así que tenga precaución, haga bien sus planes de recuerdo.